Pues muy buenas noches a todos desde el sur de España que te estoy hablando y buenas tardes para aquellos que están aquí presentes y se encuentran al otro lado del charco en el estado en el continente americano yo me encuentro en el sur de España en un lugar que se llama la costa del sol españoles sabrán a lo que me refiero pero por si tú no sabes no conoces la esta zona pues me encuentro como digo en el sur sur de España y mis vecinos más próximos ya es el directamente el continente el continente africano marruecos y es muy simpático este lugar porque bueno en un ferry en cuestión de horas te cambias digamos el chip y te presentas en en una cultura un idioma una pues todo diferente entonces es muy muy bonito me encanta esta zona y luego también tenemos ahí una colonia que es británica y también en cuestión de nada pues te plantas ahí estás en territorio británico entonces esta es una zona muy bonita y tenemos casi durante todo el año mucho sol como dice la palabra cosa del sol pues muy bien gracias de estar aquí conmigo tengo mucho material aquí preparado para que sea muy interesante para ti y para todos nosotros que estemos pues sea una sesión bastante amena no el tema que vamos a tocar hoy bueno pues cinco pasos para definir tu micronicho con tu publicidad online altamente rentable es un tema muy muy interesante y ahora vamos a entrar ya en los siguientes puntos pero antes de nada quiero voy a comenzar con una pregunta verdad quiero preguntarte tú sabías que podrías estar aumentando tu cartera de clientes rápidamente y con una inversión realmente módica si estuvieras usando correctamente la publicidad online el porqué de esta pregunta porque veo o sea porque veo como muchos profesionales emprendedores y empresarios de pymes pues se quejan del gasto excesivo excesivo que les ocasiona la publicidad online sin conseguir ni un solo cliente ni un solo cliente verdad eso lo escucho muchísimo incluso sabiendo las personas los empresarios que que su competencia está vendiendo por internet ellos no saben o sea incluso pues dicen que para ellos no funciona cuando es cuestión de cambiar un poco ahí en el funcionamiento no el enfoque de eso vamos a hablar aquí y bueno la verdad es que para conseguir un aumento sustancial de clientes usando internet como digo debes enfocar tus estrategias de forma muy diferente si eres si eres un profesional un emprendedor un empresario de prime un coach o un consultor que está cansado de invertir dinero en los métodos publicitarios convencionales convencionales sin conseguir un aumento sustancial de clientes aquí estás en el lugar con correcto antes de que vayamos a hablar de todo este tema voy a presentarme verdad porque muchos aquí muchos me conocen pero muchos otros seguramente no 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 han oído nunca de mí a ver un segundito entonces quién soy yo bueno pues yo ayudo al emprendedor al profesional autónomo y a la pequeña empresa a ver por qué se mueve esto tanto a conseguir más clientes y llevarlos al siguiente nivel de ingreso usando las nuevas tecnologías perdón no sé qué me está pasando con la diapositiva creo que ya está entonces yo ayudo pues a todo profesional autónomo emprendedor empresario de prime a atraer más clientes atraer clientes nuevos y llevar su negocio al siguiente nivel de ingresos con el medio que estamos hoy que son pues las nuevas tecnologías la era digital y el y también lo que es el este esta era que se está moviendo mucho el mercado hacia lo que es internet entonces nosotros no es que haya menos clientes sino simplemente estamos modificando lo que es la economía estamos en una nueva economía y los clientes incluso los que no investiga te tú mismo analízate y verás que tú estás mucho más en internet que allá afuera lo que es comparando precios o consultando incluso las cosas más simples como los horarios de los trenes los horarios de los autobuses cualquier tipo de cosa directamente solemos ir a internet y ya no sólo en un laptop o en un portátil sino también y ya en los teléfonos verdad en los teléfonos ahí mismo tenemos ya todo para ir consultando entonces es importante que tú como empresario sabiendo que como usuario usa las nuevas tecnologías pues como empresario tienes que tener a ella tu negocio también funcionando tienes que tener ya lo que es para atraer esos clientes que están en internet buscándote pues tú tienes que estar ahí presente entonces yo me dedico a eso uno de mis lemas es nuevos clientes en tiempo récord las 24 horas de día los siete días de la semana y otro de mi lema que me encanta es las nuevas tecnologías y la simpleza de usar de usarlas yo sé que es para muchos es un reto esto de las nuevas tecnologías porque lleva su tiempo y además se va actualizando continuamente de forma muy muy rápida lo que hace cinco años funcionada hace tres años pues ya en hoy ya no está funcionando y dentro de un año no funcionará funcionará perdón no funcionará lo que hoy está funcionando perfectamente bien entonces yo sé que todo esto es un reto sin embargo a mí me encanta y bueno pues desde muy pronto supe que lo que es entendí que internet llegó para para quedarse no que no era una cosa que no era una cosa que iba a estar un por un corto tiempo sino que está aquí de hecho y y es y es no sólo es el futuro sino que es el presente y va creciendo cada vez más más y más entonces importante para ti como empresario emprendedor que estés ya en internet con tu negocio verdad vamos a seguir quién más bueno pues yo llevo desde el año 2008 como emprendedora te cuento que yo no 100 no siempre he sido emprendedora para que me conozcas un poquito siempre yo vengo de una familia pues de empleados no de trabajadores digámoslo así que mis padres de hecho emigraron emigraron a alemania por trabajo por trabajo y bueno pues yo me crié allí en alemania y lo que he hecho pues estudiar pues para ser empleada verdad y me ha ido muy bien me ha ido muy bien como empleada he tenido muy muy buenos trabajos y lo que pasa que llegó un día que empecé a reflexionar estaba muy estresada de mi trabajo me yo siempre me llevado bien con mis superiores con mis compañeros pero llegó este momento que empecé a reflexionar porque me agobiaba digamos el trabajo el trabajo que llevaba pues a cuando bueno yo por lo menos me considero muy responsable y entonces pues me involucro demasiado y bueno ya me estaba me estaba afectando y estresando entonces me empecé a plantear bueno y yo porque no puedo ser yo la persona que emplea a otras personas que hay que hacer para que yo pueda digamos crear equipo y pagar yo digamos en pues pagar sueldos o salarios nóminas o pagar por trabajos que me ayuden a realizar entonces ese era mi planteamiento que ha hecho que han hecho mis superiores que no estoy haciendo yo que ellos me están pagando a mí y yo estoy aquí trabajando y que me gusta mi trabajo pero que que estoy digamos trabajando en los sueños de otras personas yo cuál cuál sería mi sueño de verdad quiero estar toda mi vida trabajando como empleada entonces todo eso me empezó a estar manejando pues en mi cabeza todas esas preguntas y fue cuando empecé a entrar en lo que es en internet y buscar digamos cursos en realidad estaba buscando cursos y formas de de cambiar esa mentalidad no esa mentalidad de empleada a empresaria y buscando buscando me encontré ya con un grupo de personas que decían que ganaban dinero por internet y yo me interesé y digo bueno aquí qué pasa con internet es cierto que yo he pagado digamos que yo he pagado he reservado digamos no tickets para volar por ejemplo para reservar vuelos de tickets he hecho gestiones y transacciones a través de internet usando lo que es pues internet entonces pero cómo sé cómo es esto de que se puede ganar dinero por internet y empecé a interesarme más y más y por aquel entonces o sea yo sabía digamos ya sabía yo antes de entrar en lo que es el mundo de internet que la publicidad es fundamental para un negocio es muy muy importante es incluso más importante digamos que el producto porque puedes tener un buenísimo producto pero si no hay publicidad si nadie sabe del producto pues no vas a no vas a poder venderlo no sin embargo cuando hay publicidad cuando hay boca a boca cuando hay estrategias que pueden hacer que llegue que llegue que tu producto que tu servicio llegue a la persona correcta la persona que va a ser tu cliente potencial tu cliente comprador pues entonces ahí sí tu producto pues vas a poder generar ingresos y va a poder pues estar feliz y contenta feliz y contento de que tienes un negocio realmente rentable entonces qué te quiero decir con esto que yo sabía que la publicidad era mucho más importante digamos que que tener yo en esos momentos un propio producto yo no tenía productos yo no tenía sitio web no tenía nada pero sí tenía muchas ganas de saber cómo funcionaba esto de internet entonces me enfoqué en por aquel entonces en aprender cómo funcionaba google adwords que es publicidad de pago verdad publicidad de pago y lo que hice es vender productos de terceros productos digitales productos que las personas lo compran y se lo pueden descargar y entonces es ahí donde yo empecé a ver que estaba recuperando mi inversión y fue muy interesante y eso me empujó a ser más profesional a entender mucho más y a tener pues mis propios sitios webs y y todo lo demás bueno pues ahí hemos ido avanzando y subiendo de nivel verdad yo bueno me lo que más me encanta de este mundo de internet sobre todo lo que son las estrategias de marketing y publicidad online me encanta como te digo soy trilingüe bueno te dije que me crié en alemania pero también hablo y escribo el inglés y eso me viene muy bien porque en la zona donde vivo hay muchos negocios que bueno pues que necesitan clientes que hablen inglés o que hablen alemán entonces esto pues es algo realmente estoy muy contenta y muy feliz de poder dominar estos idiomas porque realmente es lo que me ha hecho desde que empecé a trabajar en el mundo laboral pues es lo que lo que he vendido de mí no los idiomas que más te cuento bueno pues en 2013 fui la pionera fundé lo que es el primer gran seminario en internet en internet por y para la mujer emprendedora hoy vas a ver mujer de hoy no hoy vas a ver que vas seguramente te vas a topar con muchos más seminarios grandes seminarios pero yo fui la pionera no ya que empezó con este tipo de seminarios otra cosita más en el como ya te digo yo como no tenía producto propio ni servicio propio lo que yo vendía es productos de otros y aquí me ves como top vendedoras en este en esta pantalla en este tablón de líderes puedes verme que estoy ahí donde dice maricarmen pinto en el centro ahí esa soy yo estoy como puesto vendedora y un poquito más en el año 2014 me convertí también en bestseller en autora más vendida de un libro físico ok un libro físico no un libro digital que puedes descargar sino un libro un libro que los que lo han comprado pues lo tienen en en sus manos lo tienen en su casa y esto también fue un rato un reto que me alegró mucho porque es es muy agradable saber no cuando en cuando ves que en pues que internet no hay límites no hay fronteras porque este libro llegó a sitios pues eeuu 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 en perú incluso o como se llama corea corea del metatum creíble como internet te facilita osea yo desde digamos desde mi ordenador en gestionar todo y que las personas reciban lo que es un libro que yo he creado en este caso que es mi primer libro entonces por eso estoy también tan contenta y convertirme y convertirme en autora más vendida de un libro físico. Entonces esto es muy bonito, no solo para mí, obviamente, sino las personas que lo adquirieron están también muy agradecidas de tener este libro. Está en Amazon, todavía está a la venta, el libro de los negocios por internet. Aquí puedes ver los más vendidos de Amazon en lo que es en la moneda euro. Ahí estoy en el puesto número uno, que ahí fui autora más vendida. Y luego también en lo que es en la moneda de dólares, también estoy en Amazon Best Sellers. Entonces todo esto que yo he hecho te lo cuento porque sé que tú también lo puedes conseguir si eres empresario y tienes tus propios productos y servicios, pues con tus productos, ¿verdad? Yo te estoy contando un poco de mi historia y contándote además que yo vengo de un mundo que no he sido un mundo que mis padres hayan sido empresarios ni que yo haya sido empresaria desde hace mucho tiempo, no. Todo esto es aprender y dominar todas estas estrategias que existen en la actualidad gracias a internet y a esa nueva economía que se va moviendo. Ah, importante, claro. Tú puedes, te prometí una lista de... Te prometí una lista de siete lugares donde puedes encontrar a tus clientes fácilmente y está buena, pues si vas al botón, ahí te muestro una foto, al lado donde está el botón de habla aquí o si lo tienes en inglés será talky o speak here, no sé cómo está en inglés, yo lo tengo en español en estos momentos. Al lado hay un botoncito con tres puntitos que están unidos con un... lo diré, con una rayita. Entonces tú haces clic ahí y... Ah, Marcelo me dices que es talk... no, muy bien. Pues al lado está ese botón que tienes que hacer clic y ahí te lo puedes descargar, ¿vale? Esa lista que te prometí. Ok, entonces... Ok, vamos a ver. El tema que vamos a tocar hoy, cinco pasos para definir tu micronicho con tu publicidad online altamente rentable. Perfecto. Bueno, ¿para quién es este seminario web? Tú que estás aquí. Este seminario web es para ti si no sabes qué significa ultrasegmentación, segmentación diferenciada ni concordancia exacta, ¿no? Si crees que publicitar online insume una gran cantidad de dinero, o sea, ya no te queda más presupuesto para la publicidad. Tus anuncios no están generando beneficios en ventas y no estás obteniendo retorno de tu inversión. Entonces harás crecer tu empresa con la información que compartiré aquí contigo, ¿ok? Luego, ¿qué más? Este seminario web es para ti. Si los análisis sobre tu campaña de publicidad pues muestran un bajo índice de clics, ¿no? Digamos, también has invertido lo que es en anuncios que luego no logran tus objetivos. Tus anuncios ya no son tan persuasivos como debieran. No puedes alcanzar los objetivos empresariales que te marcas, incluso los menos ambiciosos. Digamos, seguramente tienes que conseguir, que cumplir algunos objetivos en tu empresa para, bueno, yo cuando hablo con muchos empresarios hablan de la crisis, pero claro, la crisis no puede ser una excusa para no seguir adelante. Entonces hay que cumplir unos objetivos que nos marcamos como empresarios, ¿verdad? Y estás viendo que no estás llegando a eso. Estás viendo que estás haciendo de todo. Estas personas que me dicen, por ejemplo, que contratan comerciales, que utilizan Google AdWords. Pero, ¿qué pasa? Que no consiguen nada. O sea, lo que consiguen es gastar dinero sin ningún tipo de retorno. Entonces, si a ti te está ocurriendo eso, estás también aquí en el lugar correcto. Igualmente, este seminario web es para ti. Si los clientes ingresan a tu web pero, por una razón u otra, no compran. La publicidad de tu producto pues atrae curiosos pero no es vista por las personas que lo necesitan. No estás atrayendo al cliente ideal. Tu web es vistosa, está muy bonita pero no está teniendo el rendimiento que debería tener. Tienes visitas, pero pues eso, muy poquitos clientes. Y es cierto, es importante que te guste tu sitio web. Te debes sentir identificada o identificado con el sitio web corporativo de tu empresa. Pero si en realidad esta web solo te está ocasionando gastos extras como puede ser hosting, la renovación del dominio, la actualización. A lo mejor tienes a alguien que está ahí actualizando siempre tu sitio web y tienes que pagarle, ¿no? Si estás invirtiendo dinero y tiempo y no estás trayendo realmente beneficios entonces ese sitio web, bueno, pues hay que hacer algo, ¿verdad? Para que funcione porque tú has hecho la web para tener más clientes no para que esté, bueno, sí seguramente no solo para que esté bonita sino para atraer también clientes. Entonces si eso te ocurre a ti pues está aquí en el lugar correcto, ¿vale? Entonces, de nuevo los puntos que vamos a tocar aquí es cómo lograr tráfico altamente calificado que ingrese en tu web y compre tus productos y servicios. Aquí vas a saber cómo te puedes beneficiar del poder de internet para que atraiga más clientes y ganancias y te voy a mostrar exactamente cuál es la clave, ¿ok? Luego también cómo llegar a tu micronicho con un mensaje de alto impacto y poder persuasivo Vamos a ver, ¿no? Qué beneficios hay en la publicidad online que viene aplicada y cuáles son esas técnicas avanzadas para optimizar los anuncios. O sea, no tendrás éxito con tu publicidad online sin sacarle provecho, ¿no? A estas ventajas que te mencionaré que harán crecer tu empresa al integrar lo que es internet a tu presupuesto publicitario, ¿no? Si es que no lo has hecho ya. Y luego también vamos a ver cómo lograr concordancia exacta con los términos de búsqueda de los grupos que conforman tu nicho ultrasegmentado y aquí te voy a revelar cuál es el error más grande que cometen los empresarios y que tú debes evitar cuando inviertas en publicidad online. Y, bueno, solo este dato solo este dato puede significar un crecimiento sustancial e inmediato en tu empresa, ¿ok? Y como te digo, recibes pues también esta reveladora lista de siete lugares donde se encuentran los clientes. Me dice Marcelo que no ve ningún botón activo. A ver, las personas que no consigan me van que no consigan a ver, voy a poner me pueden escribir un email y yo se los mandaré por correo electrónico, ¿vale? Si hay algún problema con el botón ahora mismo no lo puedo comprobar pues por favor me escribes dices que has estado en el seminario web en vivo y yo te mando la lista por correo electrónico, ¿perfecto? Vale, Josefina, bueno, ¿debe haber algún problema? Pues me escribís ahí a info, ¿vale? Perfecto. Ahora, antes de entrar en materia, ¿ok? Quiero que sepas que si, bueno, algunos de ustedes de los que estáis aquí conmigo acompañándome necesita luego, necesita más ayuda para atraer más clientes usando internet a su negocio, Bueno, pues al final de este seminario web me voy a tomar un tiempo para presentarte pues una excelente oportunidad de cómo podemos hacer para que yo te ayude a hacerlo a que tú puedas atraer clientes, ¿ok? Entonces, importante pues que no, que te dejes hasta el final porque además va a ser súper interesante lo que voy a compartir Vamos a ver, entonces el punto número uno cómo lograr tráfico altamente cual calificado que ingresa en tu web y compre tus productos y servicios o sea, cómo obtener una máxima respuesta en tus anuncios asignando pues sabiamente ese presupuesto y cómo lograr, ¿no? la máxima efectividad con un con una inversión mínima cómo generar esas ganancias seguras estables mes a mes las que puedes las que puedes incrementar según tu tiempo y esfuerzo y bueno, sabrás cómo cómo te puedes beneficiar del poder de internet para que atraigas más clientes y ganancias y te voy a mostrar cuál es la clave o sea, presta atención ¿ok? te voy a mostrar cuál es la clave mira ¿sabes? lo que es un sitio web es importante que entiendas que hay tres páginas muy importantes que conforman un sitio web un sitio web digamos es como es un sitio es como un libro ¿no? por decir es como un libro que tiene diferentes hojas o páginas entonces un sitio web tiene diferentes páginas web ¿ok? entonces tres de estas páginas que deberías manejar y tener una de ellas se le llama blog ¿ok? se le llama blog y es el sitio donde tú vas a ir nutriéndolo con contenido con contenido fresco con contenido rico ¿para qué? bueno pues para que tu cliente potencial cuando aterrice a tu sitio web pueda leer más de ti más de de tus conocimientos en esos artículos tú vas a dar pues consejos ¿verdad? vas a dar soluciones entonces es muy importante que esta persona tu cliente potencial lo que quiere ver son soluciones no le va a interesar tanto quién eres cuáles son tus títulos sino quiere cuando una persona está en internet digamos a las a las tres de la mañana buscando porque tiene un problema porque algo le preocupa y no puede dormir lo que menos le interesa es tu titulación ¿verdad? lo que le interesa es una solución una solución rápida a algo entonces eso es lo que tú tienes que tener presente lo tienes que tener claro y eso un blog te va a ayudar mucho a atraer a mediante palabras claves ¿verdad? a que a través personas que están en Google y pongan pues esas palabras claves lleguen a tu sitio entonces eso es un poquito hablando de lo que es el blog y la importancia luego también muy importante es una página de captura ¿ok? esta página de captura tiene un tiene un único objetivo y lo dice la palabra es capturar ¿no? es capturar los datos de tu cliente potencial y no voy a no tengo que explicarme mucho aquí porque tú mismo o tú misma estás aquí porque aterrizaste en una de esas páginas de captura donde yo te pedí tu nombre y tu correo electrónico para estar aquí conmigo entonces ese es el objetivo de la página de captura capturar los datos de tu cliente potencial para bueno luego mediante estrategias pues que pueda ser también tu cliente comprador ¿ok? entonces eso es muy importante y luego ahí está la otra página que se llama carta de ventas que es ahí donde se hacen las ventas ¿verdad? es ahí donde tú vas a explicar donde tú vas a explicar qué es lo que quieres lo que estás ofreciendo qué solución estás ofreciendo para esta persona para que digamos inviertas ¿no? para que esta persona esté dispuesta a a a invertir su dinero que todo nos cuesta ganar dinero entonces es importante saber que en internet pues son personas reales entonces que no hay nada no hay nada así mágico más maravilloso por tener un sitio web ahí colgado no significa que eso te vaya a traer frutos y ya está así ya está porque tu página web es muy bonita no hay que hacer estrategia hay que hablar comunicarse con estas personas para que realmente sientan uy esta persona o sea tú me puede ayudar y yo estoy dispuesta dispuesto a sacar pues lo que es mi tarjeta de crédito o pagar a través de 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 West End Union cualquiera que sea la forma ¿no? de de transacción que existen actualmente pues eso es importante este tipo de página y luego bueno es importante que sepas que hay diferentes estrategias para atraer clientes y es importantísimo que te enfoques no en todas porque si no va a ser al final no vas a conseguir mucho porque estás demasiado bueno haciendo de todo y no haciendo nada ¿verdad? entonces es importante que te enfoques digamos en digamos en cuatro como mucho de todas estas estrategias en ese listado que vas a recibir pues ahí te voy a hablar de estas de estas estrategias que existen los lugares donde se encuentran tus clientes para traerlos hacia ti bueno una de ellas por ejemplo es SEO el conocido SEO Search Engine Optimization que eso es posicionarte de forma natural en los motores de búsqueda y el el segundo digamos la otra forma sería pagando o sea lo que es publicidad de pago posicionarte digamos en Google que es el buscador número uno por excelencia el más usado a nivel mundial entonces este es Google Ads Google Ads es la publicidad donde tienes donde vas a aparecer en los primeros lugares de de este buscador de Google pero claro pagando entonces tú tienes que hacer ahí una estrategia interesante es para mí pues yo la domino la verdad me encanta me encanta Google AdWords también Facebook Ads me encanta y todo lo que es la publicidad de pago pues también es una estrategia para atraer clientes Facebook Ads funciona perdón de forma muy diferente a lo que es Google AdWords vale en Google AdWords va va a ir todo en base a palabras claves y en Facebook Ads va en base al segmento ahí ahí en Facebook tú puedes decirle a Facebook yo quiero que mi anuncio me anuncio le aparezca a este tipo de persona a este con cierta que va el rango de edad de tal y cual que sea del sexo femenino o del sexo masculino eso es diferente en Google AdWords porque en Facebook pues tiene todos nuestros datos ¿verdad? ahí es donde ponemos la fecha de nacimiento nuestro nombre donde vivimos etcétera y en Google es un poquito diferente en Google lo que registra son las palabras claves que escribimos cuando estamos en el buscador y tienen ahí una base de datos impresionante que te pueden luego servir a ti como empresario para posicionar pues tu sitio web para que sea encontrado lo más rápido posible por tu cliente potencial otras estrategias más pues son marketing con artículos me encanta esta estrategia porque bueno te ayuda a posicionarte en tu sitio web y también porque si lo publicas en otros directorios en otros directorios pues que igual cuando eres nuevo en internet y tu sitio web es nuevo y no está posicionado ni nada de nada pero si puedes publicar artículos en sitios web pidiendo permiso claro que estos sitios estos directorios de artículos que ya están recibiendo muchas visitas que tienen pues eso los puedes publicar ahí y ahí te pueden entrar a través de ellos visitas de clientes potenciales interesantes ¿vale? y luego están bueno en las redes sociales y luego está también lo que es el video marketing muy interesante youtube es también un buscador muy usado muy utilizado están los podcasts también ya y están los bueno teleseminarios y conferencias virtuales como las que estoy haciendo yo ahora pues todo esto te ayuda a atraer clientes a romper el hielo a humanizar lo que es este medio que todavía está haciendo cada vez menos afortunadamente pero es un medio sigue siendo un medio un poco frío ¿no? pero con todo esto se puede humanizar bastante que te vayan conociendo y bueno y finalmente se convierten en tus clientes aquí te tengo un ejemplo de una de mis clientas Miriana ella bueno conseguimos con esta te cuento esta señora tiene un negocio de venta de seguros de salud y tiene no solo la crisis sino que también tiene muchísima competencia de otras de otras empresas que también venden seguros de salud y no solo de la competencia sino también su propia compañía es competencia de ella misma sobre todo digamos lo que es en internet la compañía que ella representa de seguro de salud pues tiene una página web ¿verdad? tiene muchísimo más dinero que ella como pequeña empresaria y tiene ahí una tremenda página web que claro se lleva muchos clientes que van que están en internet buscando un seguro de salud luego tiene también otros competidores que son pues ¿cómo se llama esto? los bancos venden ahora también mucho seguro bueno tiene pues por todos lados digamos digamos que difícil para ella cumplir con sus objetivos que le marque objetivos que le marca la propia compañía pero ¿qué pasó? ella era muy a todo esto muy reacia a lo que es internet muy muy reacia contrataba pues muchos comerciales que a veces me dice no no traía nada pero no por nada sino porque con la competencia que hay pues era difícil también cerrar muchas ventas con la puerta fría ella bueno conseguimos seis clientes nuevos ok en 14 días y con una inversión publicitaria de apenas 60 euros 74 me dice el testimonio antes de seguir las instrucciones de Mari Carmen Pinto sobre marketing y publicidad online era reacia al mundo de internet aunque sabía de buena fe de muchas personas que contrataban su seguro salud a través de la red yo seguía contratando comerciales pagándoles un sueldo más comisión por póliza de seguro cerrada pero apenas traían clientes los anuncios en los periódicos tampoco traían resultados como en años anteriores y bueno después de aplicar las estrategias de marketing y publicidad estoy asombrada de lo fácil que me resultó conseguir seis nuevos clientes en apenas 14 días y con un costo en publicidad de 60 euros con 74 estoy muy contenta y desde ya quiero seguir aplicar más novedosas estrategias de atracción de clientes por internet con la ayuda de Mari Carmen pues te quiero contar aquí cómo lo hicimos ¿verdad? cómo hicimos esto cómo pudimos desbancar a toda esta competencia y conseguir con una inversión módica o sea bueno es una inversión de apenas 60 euros 74 conseguir esos seis nuevos clientes que cerraron que cerraron que hicieron se hicieron su póliza en 14 días bueno entonces vamos a ir allá a explicarte cómo fue esto bueno cómo llegar a tu micronicho con un mensaje de alto impacto ¿qué hicimos nosotros? bueno pues una de las cosas es buscar ¿verdad? o sea todos todos los que tienen un cuerpo humano por decirlo de una forma chistosa ¿verdad? todos pueden ser clientes todos pueden clientes potenciales para tener un seguro médico privado pero no a todos les interesa no todos se hacen un seguro médico por el mismo interés y eso es lo que empezamos a desmenuzar haciendo lo que es una 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 lluvia de ideas ¿verdad? entonces vamos a ver aquí tres puntos vamos a ver cómo 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 optimizar tus anuncios para que cumplan específicamente los objetivos de tu estrategia sin excusas a ver cómo crear ese mensaje persuasivo para que llegue a la a esa persona que está buscando que está buscando eh eh tu producto tu servicio ¿verdad? entonces vamos a ver cómo se hace se hace todo esto pues esto eh antes de seguir importante tener en cuenta que lo que es invertir en publicidad online ofrece eh bueno sí tres tres ventajas fundamentales en cuanto a su comparación con la inversión en medios tradicionales me refiero a la radio la prensa la televisión y estas son las siguientes estas son las siguientes eh la medición de resultados o sea la medición de resultados en internet podemos hacer un seguimiento preciso y exacto de la exposición a la publicidad y la respuesta directa del usuario ¿no? y esto ayuda al anunciante o sea te ayuda a ti a evaluar mejor el rendimiento de las campañas no a partir de una estimación o una muestra de usuarios sino sino midiendo realmente los impactos los clics las conversiones de los distintos formatos ¿no? en campañas de respuesta directa podemos monitorizar tanto lo que pasa antes del click o sea lo que pasa antes de que de que se muestre tu anuncio y lo que pasa luego después de que esa persona ha hecho click en tu anuncio o sea podemos como ver cómo es el comportamiento del usuario después cuando llega a tu web y se puede medir de esta manera tan o sea puede medir de esta manera tan precisa es un potente argumento para planificar mejor dónde invertir el presupuesto publicitario ¿no? o sea tenemos herramientas en internet donde podemos saber qué palabras claves usaron nuestros clientes potenciales para llegar a nosotros podemos ver de dónde desde qué lugar desde qué cómo se llama si usar un portátil si usar un teléfono móvil todo eso lo podemos saber porque tenemos esas herramientas para poder evaluar luego y qué hacer con esto en cuanto sepamos podemos optimizar aún más esos resultados si vemos que de una fuente nos llegan más clientes que de otra pues podemos enfocarnos más en esa fuente eso es muy muy interesante ¿no? entonces es importante cuando a ti te va funcionando después de hacer una lluvia de ideas y hacer ahí antes de de realmente meterte en lo que es en una campaña publicitaria pues hay que hacer una lluvia de ideas unos preparativos etcétera pero cuando ya vas viendo los resultados y es importante que sigas observando esa campaña ¿no? hay una hay una frase de un o sea de un mito de la historia de la publicidad que se llama David Ogilvy creo que lo he dicho bien y dice nunca nunca dejes de hacer pruebas o test no dejes de innovar y tu publicidad nunca dejará de ser mejor importante que tengamos esto en cuenta para porque cuando tú consigues lo que es tú consigues atraer clientes de una forma que de una forma que te ha funcionado siempre o sea va a haber pues otras personas que están ahí que quieren también tu competencia que va detrás ¿no? entonces es importante que siempre vayamos midiendo todo esto para ser siempre los mejores es importante entonces no no se trata de tener un sitio web o de crear una campaña de Google AdWords o de Facebook Ads y creyendo pensando que eso es todo y luego no te resulta no no te resulta porque tal vez no lo hayas hecho de la forma correcta y para eso tienes estas herramientas ¿no? de medición de resultados te voy a decir una de ellas por ejemplo es Google Analytics y es muy muy interesante porque además es gratuita ¿no? entonces es muy interesante que podemos tener este tipo de hacer estas mediciones comparado lo que es con la radio prensa televisión pues ahí es más difícil ahí tienes que anotártelo tú todo a ver buscar algún truco para ver cómo puedes medir qué clientes o te llegaron a través de algún de algún anuncio que pusiste en la prensa o en la radio ¿verdad? entonces eso es interesante para el tema de la publicidad online luego tenemos otra ventaja más que es la riqueza de los formatos en la publicidad en internet ofrece como te dije una gran variedad de formatos que amplían lo que es las posibilidades creativas para enganchar con el usuario que en muchos casos complementan las acciones offline ¿verdad? que tú hagas publicidad online no significa que tengas que cada negocio es diferente cada negocio es diferente muchos seguirán con la publicidad online y la publicidad online puede ser un complemento entonces es muy interesante también como tú tus ya clientes que te compran y clientes potenciales pueden interactuar contigo si usas formatos interactivos donde el usuario deja de ser un espectador para participar en las campañas y te va a ayudar inclusive a difundir tu mensaje y hacerlo viral por toda la red porque bueno el boca a boca sigue siendo pues un una forma de vender muy muy poderosa y aquí entramos por ejemplo uno de esos formatos son las redes sociales si tú ya tienes clientes bueno pues hay estrategias que puedes usar offline para que ellos interactúen contigo y te ayuden de una forma simpática y para ellos y para ti te van a ayudar a difundir ese mensaje y a traerte a traerte nuevos clientes y bueno otros formatos como te digo pues youtube marketing etcétera etcétera que tenemos más otra de las ventajas es la personalización y segmentación aquí la tecnología permite mecanismos muy interesantes para orientar las campañas con criterio distinto a los que se usan para orientar las campañas offline o sea a veces dirigida pues a targets muy amplios demasiado amplios entonces internet sin embargo permite que orientarnos a segmentos más específicos lo que puede representar una inversión mejor orientada y que desperdicia menos impactos y bueno además y no por ello es menos importante permite la personalización masiva de la publicidad gracias a las posibilidades tecnológicas que ofrece y aquí vamos a entrar con el tema de micronichos y por ejemplo de nuevo como en el en el caso de mi clienta pues que pues que hizo hicimos una lista bueno tus clientes cuando hablas con ellos los que ya tienen por qué por qué contratan un seguro de salud pues algunas digamos una señora una mujer de 30 años que quiere tener un bebé el motivo del por qué se hace un seguro médico no es el mismo que el de una misma señora que tiene 30 años y ya tiene un bebé ¿verdad? esta señora que quiere tener un bebé busca un seguro pues porque quiere pasar todo lo que es el proceso del embarazo estando asegurada en un seguro privado ¿no? y la señora que ya tiene un bebé y tiene la misma edad y es una mujer etcétera etcétera incluso puede vivir en la misma ciudad pero ella esta chica ya de 30 años lo que está interesada es que su bebé tenga la cobertura ¿verdad? entonces son dos personas de la misma edad del mismo sexo incluso del mismo lugar donde viven pero su motivación para hacerse un seguro médico para invertir en un seguro médico privado es muy diferente entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta y a la hora de crear nuestra estrategia publicitaria tenemos que hablarle a la señora de 30 años que quiere un seguro médico para quedarse embarazada para pasar el proceso de embarazo la tenemos que hablar diferente a la otra señora que ya tiene un bebé ¿por qué? porque la la señora que está pensando en cómo tener un bebé y está pues dándole al coco y entra en internet lo que va a buscar es como un seguro médico para porque quiere estar embarazada entonces no es lo mismo tú tienes que estar ahí con diferentes bueno hablándole de forma diferente para para lo que es sobre todo competir de forma más fuerte con tu competencia y ganarte ganarte puntos frente a tu competencia y ganarte cuando llega a tu sitio web de entrada de entrada ganarte la confianza o que esa persona se sienta realmente identificada con el mensaje y diga aquí es donde yo quiero más información aquí es el seguro o cualquiera que sea tu producto que yo necesito para mí entonces esto es muy importante que en tu en tu negocio seguramente puedes ofrecer para diferentes o sea diferentes tipos de clientes ¿verdad? le puede servir lo que es tu digamos un abogado un abogado puede llevar casos de de las hipotecas como tenemos en la cláusula suelo puede llevar casos de de divorcios entonces es muy amplio también entonces pero a la hora de atraer clientes es muy importante que nos dirijamos lo que es nos enfoquemos en lo que es un micronicho que no le hablemos a todo el mundo soy abogado y llevo casos de matrimonio casos de bla 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 todo un listado no tienes tienes pues digamos quieres sientes que tu banco te está robando dinero porque tienes una cláusula suelo y no sabes cómo eliminarla pues yo te puedo ayudar ¿verdad? le estás hablando de ese problema que tiene ese cliente y no tienes por qué mencionarle en ese momento no le va a interesar que también domines el tema de los divorcios ¿verdad? creo que me estás entendiendo entonces es importante que seas un especialista y no un generalista eso es muy muy importante y ahí está lo que es los micronichos y el siguiente punto es cómo lograr concordancia exacta con los términos de búsqueda de los grupos que conforman tu nicho ultra segmentado o sea cómo hacer para que tu publicidad sea vista por quienes necesitan tu oferta o lo que les ofreces en tus anuncios ¿no? esto es de nuevo lo que dije antes porque este dato es que realmente este dato puede significar un crecimiento sustancial lo que es sustancial e inmediato de tu empresa y es lo que te dije ¿no? es publicidad dirigida a todo perdón no se trata de de publicidad dirigida a todo el mundo sino se trata de publicidad enfocada a un grupo de personas específico si vemos por ejemplo la televisión ahí está digamos en el salón está la abuela los padres los niños el vecino digamos un grupo de amigos viendo la televisión y boom está viendo una peli y de pronto publicidad que interrumpe te ponen un anuncio un coche cualquier anuncio entonces los niños no les va a interesar digamos un coche porque no no les interesa pero ahí habrá alguien en este grupo en la familia que le puede interesar el coche pero los demás entonces ¿qué te quiero decir con esto? que los medios tradicionales a los que estamos acostumbrados a cómo funciona la publicidad en internet es totalmente diferente ahí no va a funcionar lo que es la publicidad genérica a la que tú vas y dices boom esto es lo que yo vendo y es no no va a funcionar como en la televisión ni tampoco como funciona en lo que es la radio que estás escuchando un programa de radio y boom te hablan de algún no sé de una clínica veterinaria y a lo mejor tú no tienes perros o no tienes animales pero estás ahí conduciendo lo que sea por ejemplo yo como en mi caso que yo cuando conduzco siempre tengo la radio pues a lo mejor tú no eres ese cliente ideal pues en internet todo eso lo puedes cambiar y realmente sacarle mucho provecho a lo que es la publicidad puedes realmente sacarle en jugo ¿verdad? porque puedes medirlo puedes crear esa estrategia y puedes puedes digamos competir con tu competencia porque tú sabes tú eres experto y sabes cómo tus clientes diferentes clientes tienen diferentes necesidades pero siempre el mismo producto que tú ofreces pues muy bien llegados a este punto donde ya estamos acabando quiero que sepas que tal vez para algunos de los que están aquí conmigo acompañándome para algunos de esta información tal vez haya sido la que necesitaban para avanzar y crecer con sus negocios pero también habrán personas aquí que necesitan más ayuda para atraer más clientes usando internet a su negocio ¿no? entonces quiero invitarte a una de mis sesiones estratégicas de ingresos acelerados de ingresos exprés ingresos en tiempo récord y necesito bueno que vayas a este enlace sesión maricarmenpinto.com si eres profesional emprendedor un empresario de pyme un coach un consultor y que está cansado de invertir dinero en los métodos publicitarios convencionales ¿no? sin conseguir pues eso un aumento sustancial de cliente entonces esta sesión va a ser para ti créeme que sí importante no tengo muchos cupos disponibles trabajo muchísimo y no tengo muchos cupos disponibles pero bueno estás aquí porque ha mostrado interés tal vez necesita más ayuda y es mi trabajo también pues hacer estas sesiones entonces si tú sientes que estás interesado vas a sesión.maricarmenpinto.com porque en esta sesión vamos a descubrir los obstáculos que te están paralizando que están paralizando tu crecimiento empresarial en internet para ganar pues más dinero ¿por qué? pues ¿qué? porque no estás atrayendo tu cliente ideal también crearemos un mapa mental claro ¿no? que describe con detalle los pasos que debes seguir para ganar más dinero en menos tiempo y te vas a sorprender de lo fácil que es lograrlo ¿qué más? bueno vamos a ver cómo un simple paso con un simple paso puedes expandir tu negocio a marchas forzadas y acelerar tu nivel de ingreso de inmediato estas sesiones me gustan mucho mis clientes quedan muy satisfechos y es importante esta sesión será una conversación totalmente gratuita y sin compromiso para ti tienes que completar lo que es la solicitud ¿no? y bueno si eres aceptado pues te vamos a contactar por email para coordinar esa conversación conmigo y también muy importante interesante para ti quiero que sepas que estás 100% enfocada en ayudarte a ti a obtener una idea clara ¿no? y una actitud pues renovada pues si ya eres de esas personas que ha hecho inversión en publicidad pues necesitas esa actitud renovada ¿no? sintiéndote pues con esa bueno perdón que ha hecho publicidad y no te ha funcionado ¿no? entonces si necesitas renovar esa actitud y sentir la inspiración ¿no? y la motivación necesaria para ir detrás de tus objetivos porque lo puedes lograr claro que sí y y bueno pues nada quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte a obtener esa claridad el enfoque la dirección que necesitas sin costos sin presiones simplemente pues eso da ese primer paso solicita tu sesión y déjame ayudarte a encontrar la respuesta a las preocupaciones más grandes que estás enfrentando en tu negocio en este momento te digo bueno sesión.maricarmenpinto.com y pues nada muchísimas muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos me escribes ok si ves que no has podido conseguir descargar ese listado me escribes y muchas gracias de nuevo hasta pronto chao